Querida Nao, y es que estamos con el experto, ahora sí que llegó la ley y el orden a este estudio con nuestro licenciado abogado Alejandro Sáenz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maneli? Muy buenos días, ¿cómo están todos en casa? Encantado de retomar este segmento legal, ¿verdad? Y agradecido con buenos días, Juárez, por preocuparse de tener un contenido de calidad que definitivamente sirve de información y de cultura a la sociedad, ¿no? Y que se vea identificada con algunos de los ejemplos que aquí vamos a tratar cada viernes ahora a las 9.30 de la mañana para que no se lo pierda. Así es, Alex, un placer tenerte como siempre y pues sobre todo ser previsores de estas situaciones legales que de pronto nos agarran de bajada y que conociendo nuestros derechos y nuestras obligaciones con personas de un profesional como lo eres tú, pues bueno, se nos haría muchísimo más fácil resolverlos. Claro, mira, ¿qué te parece si para ejemplificar le decimos a la gente que está ilusionada, ¿verdad? O que anda ahí de noviecitos tratando de enamorarse o que están completamente enamorados. Ese momento primordial que toda mujer espera de que le pidan matrimonio, ¿verdad? ¡No! Yo creo que ese es el momento que toda mujer sueña, ¿no? Al final de cuentas. Pues, ahí sí que difiero, ¿eh? Algunas, algunas, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con aquellas que sí tienen esa intención de casarse y que lo hacen, pero que deben de tomar una decisión muy importante a la hora de contraer matrimonio, que es elegir el régimen patrimonial sobre el cual van a guiar su matrimonio. Y aquí no tenemos más que dos opciones, ¿verdad? Uno que es la sociedad conyugal o la separación de bienes. En este caso nos vamos a centrar un poquito en lo que es la sociedad conyugal. ¿Qué creen todos en casa? Dime tú, ¿qué es la sociedad conyugal? ¡Jole! Ahora sí que lo tuyo es mío, mi amor, y lo mío también puede ser tuyo. Un 50 y 50%, ¿verdad? Definitivamente tenemos, fíjate, en la ley establecido esa idea, ¿no? De forma tajante, que al momento de divorciarnos, pues, lo ideal, ¿verdad? Dado lo que conforme a derecho procede, es que la mitad es tuyo y la mitad es mío, porque eso fue lo que decidimos desde un inicio. Ojo, lo que hicieron dentro del matrimonio, ¿no? En común a partir del matrimonio. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos que la ley no prevé? Vamos a ejemplificarlo con un caso concreto. ¿Qué te parece si en un matrimonio la señora, pues, decide divorciarse porque simplemente ya no está a gusto en su matrimonio? Se divorcian y el tribunal ahí declara disuelta la sociedad conyugal. Es decir, aquí se termina con la disolución del vínculo matrimonial, lo que en su momento constituimos juntos. La siguiente etapa es precisamente liquidar esa sociedad conyugal. Es decir, hacer un inventario de lo que aportamos cada uno y dividirlo. Que como volvemos al inicio, va a decirlo, el 50% tuyo y el 50% es mío. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos donde una de las causas del matrimonio fue el abandono injustificado del marido? Supongamos que en ese matrimonio el marido se fue, ¿qué te parece? Dos años antes de que se divorciaran. ¿Te parecería justo que el 50% de los bienes sería para el marido y el 50% para la mujer? Claro que no, porque si ahí abandonaste a tu socia, como quien dice, a tu esposa, pues no sería justo que te quedaras con la mitad de los bienes, ¿no? No, definitivamente no es justo. ¿Pero cómo le podemos hacer? Pero si nos vamos atendiendo al estricto derecho y a la codificación, lo justo sería el 50 y 50. Entonces, esas cositas que en el código no vienen son los que los juzgadores en materia familial pues deben de poner atención, ¿verdad?, para en un momento resolverlo. Porque imagínate, vámonos a otro caso particular donde a lo mejor todavía cohabitan, ¿verdad?, todavía no se divorcian, pero el hombre no trabaja o no aporta o no contribuye con las labores propias del hogar que por el matrimonio o por cuestión de solidaridad deben de hacerse. Por ejemplo, el lavar trastes, el plancharropa, el lavar la ropa, el cuidar a los hijos, el llevarlos a la escuela. No cumple con ninguna. Hay veces que los abuelos viven en el hogar donde cohabitan los cónyuges y hay que cuidarlos. ¿Te imaginas en ese tipo de cosas donde el marido prácticamente está de adorno? Al momento de divorciarse, ¿crees que sería justo que el 50 y el 50% fuera como lo marca la ley? Pues no, moralmente no, pero pues legalmente, ¿cómo podría ser? Bueno, pues un caso así en particular llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya tenemos un precedente, ¿verdad?, indefectiblemente que marca la pauta a los tribunales de decir que cuando se actualicen este tipo de conductas, es decir, cuando el marido no aporte en las tareas propias del hogar, en ese momento la mujer por cuestión de perspectiva de género y para no violentar sus derechos humanos, ¿verdad?, debe de cesar la sociedad conyugal en ese tipo de supuestos y al momento de disolver la sociedad conyugal, pues hacerlo de una forma gradual, es decir, si nos corresponde el 50%, pero no así de forma como luego dicen a rajatabla, ¿no?, en estricto derecho. Hay que valorar qué sí aportaste tú, qué ayudaste tú y qué no aporte yo. Oye, tenemos, ¿sabes qué?, una llamada, ¿no? Ah, ok. Pues fíjate, mira, por cuestión de tiempo son temas muy amplios, ¿verdad?, pero pues bueno, ya no nos alcanza para extendernos un poquito más. ¿Qué les parece si regalamos una rosca de Reyes para la audiencia que nos está escuchando, pero vamos a tener una dinámica. ¿Cuál va a ser la dinámica? A la primera persona que llame y diga más o menos, ¿verdad?, de qué trató el segmento legal del día de hoy, se la va a llevar y va a tener hasta las 4 de la tarde del día de hoy para pasar a recogerla aquí en las instalaciones de Televisa Juárez. Así que nos llamen a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla y nos digan y nada más nos pasen su nombre para que pasen a recogerla. Así es, mis corazones, mis amores que están del otro lado de la pantalla. Ustedes que ya escucharon ese segmento, miren, ya hay una llamada en línea. Muy buenos días. Buenos días para decir el tema de hoy. ¿Qué fue hermosa? A ver, cuéntanos. De lo de que no es legal, o sea, no sería justo que se repartiera un 50% y un 50% con, por ejemplo, en un divorcio, porque muchas veces la mujer aporta más que el hombre. El simple hecho de que el hombre se va a trabajar, la mujer cuida a los hijos, o sea, se encarga de todo y el hombre pues nada más llega muy de gusto ya porque él aporta, ya llega, come, se pone a ver la televisión y ya, o sea, pues no, justo. Fíjate. ¡Ay! Sí puso muchísima atención, ¿verdad? Ella definitivamente está bien informada y ese es el propósito de este programa, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Leticia Álvarez. Leticia Álvarez. Leticia Álvarez, pues, ¿qué crees? Te acabas de hacer acreedora a la rosca que Buenos Días Juárez te está regalando, así que para que antes de las 4 de la tarde pases aquí a las instalaciones de Televisa a recogerla y desearte un excelente día y muchísimas gracias por vernos aquí en Buenos Días Juárez y sobre todo por escuchar este segmento legal. Muchísimas gracias, ya está aplaudiendo mi nieta. Hasta luego, un abrazo. Vanely, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes y pues, ¿qué te parece si continuamos con más aquí en Buenos Días? Gracias, mi amor. Vamos a un corte comercial y ya regresamos y el próximo viernes el abogado más.